En función a la reunión fallida por no presencia del representante nacional, es que se intercedió para que mañana pudiera salir esta reunión acordada para hoy. El gobernador lo recibió a los diferentes representantes manifestándole cuál es la posición de gobierno de la provincia, que es acompañar y defender los intereses de Misiones, y dentro de esos intereses de Misiones está la economía yerbatera y especialmente las personas que integran la misma. Así que, dando todo el apoyo a todos los temas que de alguna manera se habían acordado ayer en reunión en el IFAI, con los directores, con el presidente y los diferentes actores, ratificando el acompañamiento de esos pedidos, y poniéndolo mañana a consideración del directorio. Y dentro de ese marco, ratificándole también la disposición del gobierno de la provincia de la creación del fondo de garantía para que se dispare una línea de crédito que van a ser superada los 150 millones de pesos a disposición de los pequeños secaderos cooperativos o privados que permitan trabajarlo y también eso indirectamente permite que no solamente el productor esté haciéndolo, sino que también los tareferos ya entren en actividad. Con las autoridades nacionales buscaremos un acuerdo, una salida, que no es más que hacer de que el EGIM cumpla con su obligación, se fiscalice para que se cumplan los precios. También en esa línea, también el gobernador ratificó las instrucciones ya impartidas hacia renta para que colabore en la fiscalización y que la zafra que está por empezar se desarrolle lo mejor posible. Gracias.